Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te llamamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Aquí estás Aquí estás Tocando mi corazón Milagroso Te adoraré 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 Hoy Te adoraré Te adoraré Así eres tú, así eres tú Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres camino Tus tres promesas, tus sentinieras Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, tus sentinieras Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, tus sentinieras Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, tus sentinieras Mi Dios, así eres tú Solo así eres tú Así eres tú Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú